Yo fui al hospital a quitarme los puntos. ¿A dónde fuiste al hospital? Aquí al hospital, al hospital del Cero, yo fui a quitarme los puntos. Yo tenía nueve días de parida, entonces me tocaba quitarme los puntos. Y cuando yo fui, se me abrió la cesárea. Se me abrió la cesárea y no me quieren coser la herida. Entonces yo quiero que por favor me den una ayuda, porque yo no tengo mamá y mi papá está inválido. Y entonces lamentablemente que él no me puede ayudar y me mandan para San Pedro a coserme eso y yo no tengo dinero. Entonces yo tengo tres niñas chiquitas que atender, esa y la más chiquita, y yo quiero una ayuda. Entonces me dijeron que llamara a la clínica periodista para ver si podía hacerme la diligencia, para ver si me cosían en la clínica, porque yo no puedo ir para San Pedro, porque la niña coge seno y no tengo cuarto para yo comprarle leche. Que me den una ayuda y yo fui. Yo he ido cinco veces hoy para el hospital y no me quieren coser eso, lo que me están dando a los pasan pelos. Y mi papá es un hombre inválido y no tiene cuarto. Y yo quiero que me den una ayuda. ¿Tú hiciste algún desarrego, por favor? No, cuando me quitaron los puntos fue que se me abrió. Así yo no sé por qué. ¿Y dónde tú vives? ¿Acá? Ahí, en esta casa. Enseñale la cesárea. ¿Y con quién tú vives acá? Yo, con mi papá que está inválido. Bien, aquí vemos las condiciones de este hogar acá, de esta casa. ¿Usted tiene mucho tiempo viviendo acá? Para la voz de las comunidades, Adderlín Álvarez. Continúa la voz de las comunidades.